Tómame de los pies a la cabeza porque quiero ser la lavaje de atrás Me siento muy feliz con las nominaciones, muy emocionado además, sobre todo porque es el tercer año que se acuerdan de nosotros, así que muy feliz. He aprendido bastante en estos tres años y sobre todo aprendes que soy muy pequeño precisamente en este mundo, ya no solo en la industria, sino en el mundo de la música en general, porque para mí es un mundo infinito donde constantemente estás aprendiendo cosas, pero sobre todo feliz de haber podido compartir tantos momentos con tanta gente y de haber sentido el cariño de un público que ha apostado por mí desde el minuto uno. La reedición de Tanto es una reedición que sale el 5 de noviembre, es un disco en el que estarán las canciones de Tanto, con la incorporación del dúo con Jesse Joy, bueno, el trío con Jesse Joy, y la reedición también o remasterización de la canción Éxtasis, que es una canción que hemos grabado con una mezcla y con unos arreglos más de directo, y luego también hemos incorporado el Solamente tú, que además cantamos en los Latin Grammy también, el Perdóname, que cante el año pasado, y Te he echado de menos que pertenece a la edición que hicimos en vivo del primer disco Pablo. Soy bastante entregado, pasional, soy muy romántico, me gusta tener alguna que otra sorpresa y ser imprevisible, y luego cuando estoy así como un poco rebelde, suelo callarme bastante, guardarlo para mí, y tengo bastante autocontrol. Me den el Grammy o no me lo den, yo voy a ir a disfrutar, el primer año sí que no disfruté por los nervios, el segundo me lo pasé genial y este año voy a ir, pase lo que pase, a disfrutar y a dejarme yo.